hola cómo están muchas gracias por acompañarme miren estos días amanecí cuando amanece hace mucho frío o en la noche también así es que se me antojó hacerme dorarme un poquito de maíz para hacer pinoles ya tengo mucho tiempo creo que hasta años que no hago a ver si todavía no se me olvida miren aquí tengo como es más o menos como un kilo y medio de maíz ya está bien lavado pero a este le voy a dar una asada una tostada aquí en el comar miren el maíz cuando se está empezando a dorar hasta hasta revienta hasta brinca miren como como empieza a inflar pues como que revienta y pues hasta truena miren qué bonito brinca porque ya está empezando a dorar a ver si no se nos pasa de tueste con un gilote es más fácil de estarlo moviendo yo ve que así lo hacía mi amater y pues así se me antojó hacerlo el gilote está bien limpio porque este maíz es del ya del de este del de esta cosecha este es del que apenas estamos empezando a desgramar hasta ahora si bien tostadito ya lo voy a sacar antes de que vaya a quedar bien prieto bien quemado y todavía sigue reventando me doy una movida porque se me va a alcanzar a quemar en lo que lo saco miren hasta se están haciendo palomitas aquí están no miren como reviento así bien bonito se lo voy a dejar enfriar un poquito y me lo voy a llevar a moler voy a aprovechar el molino ya que está ahí ahora si miren de aquí lo traigo ya está frío ya lo voy a volver a moler vamos a ver si quiere trabajar este molino moliendo este maíz tostado bueno ya tiene todo le falta el agua pero esa no se le pone y este se muele así en seco ya le estoy dando una segunda pasada ahora si ya le apreté un poquito más al molino miren ya va saliendo más polvito ahora si lo voy a volver a poner porque le voy a dar otra pasada ahora si miren ya acabamos de moler el pinoli bueno porque aquí Paco me estuvo ayudando ahora si ya quedó bien remolido a este se le da unas tres pasadas para que quede bien porque como es seco si se muele así en seco pues no se puede apretar luego luego al molino porque luego quebramos las piedras y nos quedamos sin molino otra vez miren ahora si quedó bueno bien remolido el puro polvito miren ya este me va a alcanzar para hacer varias veces un atolito un pinolito en la noche ya cuando vaya a acostarme antes de irme a dormir pues me voy a hacer un atolito calientito con este pinol porque miren ahorita el día está así asoleadito pero en rato sale el sol en rato sale el sol y el rato se pone bien nublado pensamos que ya se había ido el frío pero no nos volvió a llegar otra vez así es que por eso ya tenemos aquí listo este pinol y es cuando se nos antoja cuando está haciendo frío así con azúcar bueno dice Paco que así con azúcar es que le gusta mucho servirse por poquito le gusta mucho servirse poquito en un trastecito y le pone poquito azúcar y se lo come así en polvo está muy bueno bueno pues muchas gracias por acompañarnos y que pasen muy bonito día